El señor esta mañana le abrieron una puerta y salió corriendo, eso es lo que le enseñan en el colegio, a meterse a las casas de las demás personas. Magnus Antonio présteme atención que le estoy hablando, ¿por qué hace eso? Ahora va a salir corriendo detrás del primer hombre que lo llame. No señor, respétese, valórese, usted va de una familia decente, a usted le dan todo en la casa, ¿qué le hace falta? Dígame, ¿qué le hace falta y yo le compro? Ahora sale corriendo a la casa que le abran la puerta. No señor, ¿qué es eso? Por favor explíqueme, ¿qué tal en esa casa lo cojan y le hagan cosas que no deben y se lo roben? ¿Usted cómo me va a llamar si no tiene teléfono? Magnus respóndame por favor.